El objetivo del legado indígena es formar ciudadanos que sean conscientes de su legado indígena, que recuperen de alguna manera ese acervo ancestral que corre por nuestra sangre a través de múltiples actividades que ha llevado a que el chico tenga una mejor construcción de la entidad y se apropie por sus construcciones, por la construcción de la comunidad que hace parte también de todo este legado indígena que recorre la localidad Septimanos. Bueno, este ha sido el objetivo desde hace siete años, involucrar a toda la comunidad en la recuperación de las sabidurías indígenas y lo he tratado de hacer desde muchos años. Muchas perspectivas, primero desde un trabajo interdisciplinar, donde se puedan involucrar diferentes áreas, español, ciencias, matemáticas, tecnología, trabajamos también con el área de artes, precisamente para empezar a construir un currículo indígena. Además de eso, también podemos hacer uso de las redes y los colectivos. El Colegio de la Concepción hace parte del programa de participación indígena, de educación intercultural, precisamente para realizar un trabajo en el que todas las áreas, desde el currículo y de los temas de la moda curricular, puedan apuntar y puedan de alguna manera colaborar a la recuperación de sabidurías ancestrales. El proyecto Legado Indígena tiene como marco teórico el paradigma de la decolonialidad, que precisamente tiene como objetivo resignificar los currículos occidentales. Un currículo occidental no evidencia nuestra historia, que es la historia latinoamérica, desde la voz de los latinoamericanos, sino desde una voz de occidente. Entonces, por esa razón, los estudiantes no se sienten identificados con lo que aprenden. En la medida en que nosotros de alguna forma decolonialicemos nuestro currículo, entonces los chicos ya van a empezar a conocer su propia historia, la historia de Latinoamérica, desde la voz misma de los latinoamericanos.